El pasado 1 de febrero tuvimos la oportunidad de acercar a los estudiantes al mundo científico mediante la experimentación y la lúdica, promoviendo el cuidado por el medio ambiente y el autocuidado por la salud. Bueno, la idea hoy era familiarizar a los estudiantes y a la comunidad educativa en cuanto a las maniobras de reanimación. Bueno, no todos tenemos en este momento entrenamiento o capacidad de responder oportunamente ante una circunstancia tan ampliante como es un paro cardíaco. Y hay maniobras tan sencillas que cualquier persona puede aprender y las puede poner en práctica que podría salvarle la vida a la gente. La mayoría de los paros cardíacos ocurren por fuera de los hospitales, no en los hospitales. Y de nosotros depende de que esa gente que presente un paro cardíaco, si nos ayudamos de manera oportuna y hacemos las maniobras que son muy sencillas y que los estudiantes están aprendiendo hoy en el día de hoy con los maniquíes y los simuladores, le puedan salvar la vida a la gente. Los escolares ya son los que tienen también responsabilidad de actuar en situaciones de emergencia y hemos orientado esta actividad fundamentalmente a dos cosas. Uno, cuando alguien sufre un paro cardíaco o una muerte súbita que se llama en la calle o en el colegio y pueden hacer las maniobras fundamentales para pedir ayuda y para hacer el masaje cardíaco. Lo cual es fundamental y lo puede hacer cualquier persona y cualquier estudiante como los que tenemos aquí participando hoy. Y lo segundo es el atragantamiento con alimentos o con caramelos o con alguna sustancia o con algún objeto en niños o en adultos. Y esto es tan importante que probablemente si ustedes se preguntan cuántos de ustedes se han atragantado con un alimento y es importante que se sepan hacer las maniobras fundamentales para poder rescatar a esa persona y evitar que muera por asfixia. Tuve una serie de actividades muy interesantes. Tuvimos visitas de médicos de la Fundación Cardiovascular. Una estación de romboterapia, una estación en la huerta donde cada niño se llevó una planta para sus hogares. Tuvimos juegos, kahoot, juegos mentales y por supuesto la Feria de la Ciencia con muchos proyectos interesantes desarrollados por cada uno de los estudiantes que estaban interesados en participar.